Hola que tal amigos de RusTV, los saluda El Cimarrón y bueno estamos una vez más en la arena Coliseo de Mexicali Aquí viendo al primer elemento en salir que era próximo del bando de los técnicos Ese extremo del aire El segundo en hacer su aparición era otro técnico de gran renombre rey, rey negro directamente desde la arena nacionalista Recientemente perdiendo la máscara Y bueno encabezaba este trío el consagrado caballero azteca directamente desde México Ellos eran una tercia técnica para enfrentarse a los rudos Dinámico, el primero en aparecer, el nuevo Strong Style recientemente de su descarado dinámico El segundo en aparecer es Maverick, un fan de los cómics, así como Andrés Mendoza y un servidor, Maverick, un saludo Y encabezaba esta tercia, uno de los consentidos del programa Rey Cobra Que era el que encabezaba este trío de malandros, mexianes Luego partió un welter, no lo pierden de vista Y bueno, sobra decir que esta lucha estuvo de 5 estrellas Como refri está, ya saben, el vaselina, pero el wiki, perdón, el wiki, el wiki vaselina Lo que pasa es que parecen comedos, se parecen muchísimo Más que el wiki tiene el cabello un poquito más largo Y bueno, ya de lleno a las acciones Estaba la lucha para ir a Azteca en contra de Rey Cobra Rey Cobra mirando al público Interactando con la gente, como lo sabes Y no es que es de esas personas que se sabe ganar el odio del respetado Y se iban a intentar, Rey Cobra les da manos A ver si no sale con alguna maduñería El público, por si quieren, que le de la mano El marido de Cobra, que son los amigos Y le da la mano y al momento no pasó nada Él me dice, que es la Cobra más venenosa Con el miedo que le tenga paz ¡Ati va a él! La verdad, lo que pasó en el público Le pedían besos, y bueno Se va a acercarle a dar besos al caballero No, 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 no Lo que está pasando aquí en Rey Cobra Se va a acercándole a mi novia A mi caballero de Chalequito Si lo ven, mandan un saludo Díganle que ya le bajaron a mi novia Y bueno, ya después de complacer a sus fans Se regresa a la noche Ahora sí, ah, pero la muchacha quedó contenta Y ahora sí, vamos Vámonos El evento casi estelar de la noche A ver Azteca le da una pasada de lado Y desde ahorita les adelanto Esta lucha estuvo llena de vuelos espectaculares Emociones al límite Y ahorita lo que estamos viendo es que El camarógrafo Benjamín como que tenía Parkinson No, 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 no Venja, venja, venja ¿De qué te vas a disfrazar? Pero bueno, continuando con las acciones Esta lucha 100% de la chanilla Miren, miren a mi cara Recuerden, no pierdan de vista Sobre todos los lances que va a haber en esta lucha Están espectaculares El 5-100 aquí Tiene un consejo de la toma de referee Y, vamos Ya siguen la chanilla Es parte de la cañera Azteca Parece Maverick Park A ver si es que lo siguen Estudando A ver si es que lo siguen Y nuestro camarógrafo sigue con Parkinson A ver castigo a las morillas Una cruceta a las piernas Parte de caballero azteca Y Maverick otra vez Eso ya próximo se enoja Y a accederar a estar pronto Caprino azteca A ver si los labras Son 56 en de más, qué es mi ticha En el cual está en la lucha Nunca me vayú En el cual está en la lucha 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 Lo ayudamos a la fuga La forma de referee Pero así Lo tocará la riu Castigo Para caballero azteca Esa fue como un castigo a la cabeza, una especie de una variante de caldado. Y recuerdas que el castigo tiene que ser un válida referente por suerte, que de hecho es un grupo ilegal. Un chiquito de secciones, un intento de despedadora, castigo dolorosísimo a las piernas. Esto recuerden que se convierte en las espaldas planas. Cobra la abierta. No tengo que explicar que esto se va a hacer. Como es que se dan las piernas. Y vas para afuera. Recobra así, sacaba el técnico. Y vámonos. El recientemente desmascarado, el rey negro. Demostrando por qué es el número uno de la pena nación. Y en contra de otro grande de la nuna infitali. Y no, aquí el duelo de la noche. No pierdan de vista, son dos muchachos. Póximo y dinámico. Dinámico, está vestido tipo Steve Fighter. Contra un próximo. Estilo tradicional de lucha. Él dice, yo no soy con instalar. No soy luchador extremo, yo soy luchador profesional. Así se habla el próximo tú. Muy bien. Y bueno, comienza el deleite. Porque esta es una de las luchas más importantes de la lucha. Cuando pasa, se va a matar. Lo que pasa, se puede apretar. Y luego, si no lo regresa, se va a matar el estómago por la deshidia. y el que repita la dosis, bueno, es así no y el que repita la dosis, bueno, es así no y el que repita la dosis y castigo aparte de dinámico a lo que entra Rey que cobra y esto ya perdió el rey y acá es una guerra y ahora que vamos a aportar el rostro por parte de dinámica y el próximo y el rey negro y el soport también al próximo y el próximo y aquí vemos al fondo lo que pasa al rey negro lo cual lo manda una buena la guerrera dejándole un desprotectivo al rey negro azteca y bueno, ya en otra escena vemos como el rey como se acopla muy bien al rey cobra y a maverick como que rey cobra y maverick en su primera parte y un caro de dinámico ¿por qué? porque si se tisna y no le toca el interacuar con ellos y no, no le no lo romita porque el dinámico se siente solo se siente como diciendo yo que estoy haciendo aquí y bueno, pues acaba de ver la guerra se aplica próxima y ahí cobra dice quítate y esto es algo que me refiero no le está dando el lugar ahí cobra el dinámico con el desprotectivo con el desprotectivo y esto marcaba el fin de primera caída el cálvor viviendo temor son el desprotectivo pero son los desprotectivo con el desprotectivo le da la desprotectiva esto segundo es ilegal porque es una variante del martinete pero bueno ya lo están preguntando aquí en mi quiz y bueno esto es el inicio de la segunda caída el dinámico castigando hay discusiones no pierdan de vista esto dinámico se lo mueve de lugar ¿qué es lo que está sucediendo? hay descontento entre los nudos todo indica que va a venir a ver si quieren saber lo que es discordia no olviden ver pateando la vispero con normal todos los domingos y bueno continuando con esto y castigan a rey negro ponen las cuerdas rey cobra y magro muy bien acoplados llega dinámico y ya lo castigamos mucho insisto no hay química entre estos tres y para los que tenían duda por ahí voltron comentó que maverick no era parte de la invasión aquí maverick se presentó con una camiseta de la invasión entonces por eso se asumió de la invasión y bueno además para explicar eso la gente que se tiene esa vida es no es que pero bueno aquí estaba una una y era y y se cobra ¿sabes qué? vamos a hacer las pasas vamos a interactuar otra vez como equipo y rey cobra lo quita ocasionando que dinámico ve de los que no severamente de la espalda ahora esto esto lo que sea y ya estaba cada vez más enajado con un nuevo equipo por lo tanto aquí ya vemos la opción del gando técnico ojo no lo pierden de vista pues bueno aquí es la facción de esto ok en este momento va a ser detenido sí Y si, al parecer Aparece su preparo para volar Vuela Llega una especie de tijeras por parte de Proximus Ahora si, viene la razón que esperaban Reilita quebradora por parte de Rey Negro Vámonos Vámonos, la reacción de los técnicos Otro reilita quebradora Próximo contra dinámica Esto es el vuelo de la picha No pierdan de vista estos dos gladiadores Y no hicieron Unos grandes patentes Bueno, vamos a ver que va a ser Próximo, vámonos Vámonos, lance hacia la pasarela Vamos a ver la repetición Vamos a ver el que el ingeniero El video lo repita Vámonos Impactando En el rostro de la dinámica Para los que digan Pasa y se muestra 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 Bueno, luego con las secciones Próximo reaccionaría Y están castigando Y se muestra Maverick Vámonos Por ahí el azoteca Que está castigando Esto pasa cuando Vámonos Llega Pauximo vámonos Esta, esta misma llave en la sección de ellos y castigo se la activo a Aizen Y es olorosísimo, seguro que puede llegar a captar Vámonos, la lucha se va a hacer fuera del ring Y ahora si, el próximo es quitar los guardas que me había dicho Y ahora si, el próximo es quitar las puertas, ¿no? El porro que se lo permiten una cabeza Otra vez Vámonos, sobre la pasarela Sobre el comply Ay, ahora si que duele bastante Y al próximo, vamos Unas tijeras, por eso les dije que no se lo perdieran Vamos a ver la magia de la repetición Como toma vuelo Y termina con unas tijeras hacia dinámico Esto, estoy seguro que va a acabar en un vuelo de capellera Como quiera, que me van a dejar de cantar Pero esta violera, esta violera empieza Selec** Puede ser o no Selec** La clave También tenía para ver Cobra 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 y segundo y tercero, vuelos con una clara elegante, más obvio y al otro lado rey negro y no esperamos ahora, eso es el viejo padre pero bueno, esa es otra historia y rey negro, rey negro, rey cobra rey cobra, se rinde, no se rinde, se abrió vamos a ver que va a ser próximo un 4.50 vámonos, vamos a ver una vez más como el próximo se avienta 1, 2, 4.50 vámonos, perfectamente bien aplicado mi parte de mi pana veremos próximamente verlo y bueno aquí seguía, rey negro se metiendo al dinámico y ya está y ya está y ya está ya está ya está y el final de la segunda caída 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 el final de la 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 caída